Energía eólica, profe, esa que se pone ahí donde está bastante plano y ponen las eólicas ahí a producir energía. Sí, 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 espectacular. Vamos entonces a esta barraquilla con la anunciadora Sandra Escudero. ¿Qué tal si ahora, en este momento, nos vamos con un duelo de invictos? ¡Un duelo de invictos! Con lo que le llaman combate natural, con el título nacional súper ligero. Vamos a invitar entonces al cuadrilátero a Luis el Guerrero Quiñones. Se viene Luis el Guerrero Quiñones con Daddy Yankee. Esa es la música preferida de Agus, obviamente. De 25 años de edad, 10 victorias sin derrotas, 6 por la vía del knockout. Él es de Barranquilla. Debutó en profesional en abril de 2018 en Puerto Colombia. De hoy será su quinto combate contra rival con récord positivo. Ahí está Luis Quiñones. 10 y 0 con 6 knockouts. Pesó ayer 139.9 libras. El Barranquillero. Ya está en el cuadrilátero 45 rounds boxeados en su carrera profesional. Y en la esquina, antes de la esquina, vamos a llamar a nuestro próximo boxeador. Invitamos al cuadrilátero a José Muñoz. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay que ajustarse los cinturones. ¡En la esquina roja! Con 10 victorias. 6 por la vía del knockout. Desde Barranca, Bermeja. ¡Luis el Guerrero! ¡Quiñones! 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 ¿Quiñones trae muy arriba el cinturón? Y en el caso, desde la Arenosa, está del local con ocho victorias, seis de ellas por la vía del knockout, José Muñoz. ¡Se terminaron las cojeturas y se terminó el reggaetón, profe! Sí, señor. Diría Ivette, vamos al rock and roll. Este duelo de invictos es por el título nacional super ligero. Pelea pactada a ocho asaltos. Árbitro de la pelea, Leonel Mercado. Boxeadores al centro del cuadrilátero. Las últimas indicaciones del referee. Saludos hasta Cartagena. A José Miguel Pereira pegado ahí a espía en knockout con ochenta y ocho años. Y también, aprovechando a toda la gente de Hermosillo que ya está escribiendo, Toby Hernández específicamente. ¡Viva, los naranjeros! Cambio, por favor. Lo ya que es de Obregón, pero bueno, después los naranjeros. Gracias. Ok. Bueno, señoras y señores. Venga. Por ahí también nos escribe Jesús García de Tampico, Tamaulipas. Ah, aquí te quita, profe. Sí, y nuestra querida Crisnamus. Crisnamus activada. ¿Sinco en guantes? A 110 voltios Santa Cris ahorita. Relajada. Vamos a pegar limpio. Nada de meter cabezazo, nada de amanecer con los pies. Protegiéndose siempre. Luis Felipe Barrera. Ok. También nos escribe. Muchas gracias. Desde Quilari Nueva Segovia, en Nicaragua. Marvin Peralta. Activada la gente en Twitterlandia. Coríes bien, locada. Aquí va a sonar la campanita, profe. Me gustó lo de Twitterlandia, ¿eh? Silma. Twitterlandia no falla. Esta es una de las peleas que si estuviera sentado en el ringside, miraría en el costado y le diría, ¿a quién le vas, no? Por la actitud. Yo le diría, profe, prohibido parpadear. Sí, seguro. Vámonos, entonces. No está el médico, no pueden empezar. El médico, ¿dónde está? Porque el referido también lo está buscando. No, pues espere, ¿no? El referido está buscándolo. Llamado a la solidaridad. Estamos buscando el médico. No, el otro día un peleador andaba buscando el bucal en el pestidor que se le había quedado. No, pues no llega el médico. Puede estar atendiendo a lo mejor, como apunta muy bien Agus. Pero el refri hace lo correcto. Sí, sí, claro. Claro. El refri hace lo correcto. Tiene que estar el médico ahí. Sí, por supuesto, claro. Sí, confirman ya desde la producción que está atendiendo todavía al boxeador, este, a García. Lo que está mal es que hayan subido, ¿no? A los boxeadores que se están enfriando, que los nervios hay a la mitad sin que empiece la contienda. Eso es lo que más horrible se siente. Son espacios para mejorar, Mariale, para los promotores latinos. ¡Pum! Ya llegó el médico. Para que tengan otro médico más. Otro médico, claro. Eso sería el día. Sí, claro, por supuesto. Aquí estamos en el combate. Va a estar buena. Va a estar buena. Sí. Luis Quiñones contra José Muñoz. Salieron revolucionados los dos y boxeando en puntas. Sí, Muñoz de pantaloneta blanca y negra. Luis Quiñones de pantaloneta negra, vivos dorados, sacando la mano derecha. ¡Oye, cuidado ahí! Se deslizó. Muy mojada esa esquina. Primer asalto de la pelea junto al profe Carlos Ilusta y Mariale Espinosa. Les habla Levi Lunes. Un verdadero placer estar con ustedes. Esta peleita me suena súper interesante, profe. Sí, está buena. Está buena. Quiñones se lo ve aguerrido, enchufado, buscando la pelea, pero Muñoz no le va en saga con esas manos largas, ¿no? No, y con muy buena finta de pies, Muñoz confundiendo a Quiñones. Con las medias hasta arriba. Uno con las medias y el otro con el shorts hasta arriba. Está la combinación de manos de parte de Quiñones. Sacando el jab, buscando el estómago, porque sin jab no hay paraíso, profe. Sí, señor. No va a estar fácil esto con las tarjetas, me parece. Por ahora, por lo menos. Y se ve que los dos están respetando esa pegada que dicen sus récords, porque aunque están ahí en la media y pinteando, ninguno se deja ir, propiamente. No, no, no. Marcos Pérez de Boxeo de Colombia nos confirma que hacen sparring, los dos se conocen hasta la respiración. Ah, mira. Ah, bueno. Y está el jab de izquierda, parte de Quiñones. Cuidado, ese encroche de izquierda de Muñoz. Minuto restante en este primer asalto de la pelea desde Barranquilla, Colombia. La finta de parte de Muñoz. Cuidado, la izquierda de nuevo. Va encima. Cuidado con esos cruzados. Muñoz finta y se mueve bien, pero hasta ahorita es que lo vemos combinar, ¿no? No había estado muy activo con las manos. Recta final de este primer asalto de la pelea. En vivo y directo desde Barranquilla. Qué bonito que ESPN Ocado ha tenido boxeo de todas partes de Latinoamérica este año. Desde Bolivia, desde Managua, desde Barranquilla, desde Buenos Aires, desde Montevideo. Ahí está el intercambio con la izquierda. Muñoz. Sí, lo alcanzó a agarrar con el flex, sus piñones también en la salida. Vamos a ver cómo cierran aquí. Sonó la campana, nos preparamos para la pausa. Regresamos en vivo de ese Barranquilla. Vamos a ver cómo cierran aquí. Vamos a ver cómo cierran aquí. De regreso con ustedes. Nos vamos inmediato para el segundo asalto de la pelea. Revisamos las Irusta Cards. ¿Qué tal, Profe Carlos Irusta? Adelante, Profe. Muy bien. Ay, qué difícil que está esto. 10-9 para Quiñones. Por una cuestión de actitud, tiró un poco más. La pelea está recién empezando. No es porque me caigan muy bien, Profe, pero yo también coincido en que Quiñones se llevó el round porque fue quien tuvo más actividad con los puños y quien buscó combinar más. Muñoz es de la misma región que varios campeones colombianos. Nos informa la producción. Fidel Baza, Sugar Baby Rojas y Antonio Cervantes. La leyenda Pambelea. Ahí está a la derecha de Muñoz. El jab de izquierda ahora, Quiñones. El intercambio, bien, buscando al cuerpo de Quiñones. Logra conectar. Va encima de nuevo. Veo que Muñoz mueve las manos, como que siempre las está moviendo ambas manos, ¿no? Y eso confunde un poquito, ¿no? ¿Sabes cuál es la que va a tirar? Aquí estamos, el pibio directo. Muñoz. Pailoteando. Cuidado ahí, falla esa izquierda. El 1-2 de parte de Quiñones. Me parece a mí, o Muñoz no logra aprovechar que es más largo de brazos. Sí, creo que le rompe la distancia fácil con el volumen de golpes de 4 a 1 que está tirando Muñoz. Y es ahí, profe, donde no aprovecha, ¿no? Para estar estableciendo la distancia. Y Quiñones, además, hace el pasito atrás permanente, ¿no? Sí. Marra ahora. Quiñones. Ambos colombianos. Nos van a llamar la atención. Muy tranquilo el referee. Ahí está. La mano derecha. Retira a la izquierda, Muñoz. Se puede tener autoridad sin ser autoritaria. ¡Oy! Cuidado ahí. Muy bien, Muñoz. ¡Upa! Una izquierda cortita. ¡Muyores! ¡A encima! ¡Cuidado! A 220 voltios activados. Dirá muchos golpes Quiñones. Pero falla también mucho. Sin embargo, aquí veo que está mal, ¿no? Combinación de manos. Llegó a esa derecha limpia de parte de Luis Quiñones. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Baterías recargadas, profe. Sí, señor. Cuidado, hombre, contra derecha. Falló esa izquierda ahí. Muñoz responde Quiñones. ¡Cuidado! ¡El intercambio! Nos vamos a la pausa y regresamos. ¡Muy bien! Entonces, ¿a qué viviste tú? Entonces, muéstalo. Con el corazón es esto, papito. Su joño, Raúl. Tú no puedes tirar una mano y tú lejas que vas a agarrar. ¿Por qué? Entonces, haga su bolsa, bolsa y pégale por todos lados. Mete mucho la cabeza y te va a joder. Es lo que está aquí y no sabe ni qué hacer contigo. ¡Muy bien! Vamos, vamos a que te quede, marita. Tener eso con ustedes. Desde Barranquilla, Colombia, junto a Mariano Espinosa y el profe Carlos Itusta. Profe, ¿cómo estuvo su tarjeta? 10 a 9 para Muñoz. Creo que fue el más certero de los dos. A Quiñones le lavaron la cabeza de tal manera, en el minuto de descanso, que va a tener que salir con todo. Sí, le estaban pidiendo más continuidad de boxeo y que no agachara la cabeza. No, también por ser más chaparrito, es lógico que puedan agarrarlo con un golpe ascendente, con un upper que hasta ahorita no lo hemos visto. Pero bueno, vamos 8 rounds, ¿verdad? En cualquier momento puede llegar la mano. Por ahí hay una buena mano de Muñoz también. Hay un cruzado de izquierda de Muñoz, que lo ha fallado bastante, pero que si llega a aterrizar puede hacer mucho daño. Me parece que hay un daño hecho en el round anterior, alguna mano de Muñoz. Sí, porque Quiñones ya no está combinando y yendo hacia enfrente, ahora está más precavido. Sí, saca el jab de izquierda, porque si ya no hay paraíso. Aquí estamos en este tercer asalto de la pelea. ¡Qué tremendo de golpes! Cuidado con esa izquierda de Muñoz. Y la derecha. Atención Barranquilla, atención Latinoamérica. ¡Qué buena pelea estamos teniendo ahí esta derecha! ¡Izquierda ahora! Y ahí está el upper, ya se lo está adivinando. Ahí está el upper por parte de Muñoz. Se despertó Muñoz en todo. No sé si estaba dormido, pero ya. No, creo que no había encontrado la distancia. Claro, estaba buscando su lugar. Le golpea bien al cuerpo ahí Quiñones. Luis Quiñones, 10 victorias sin derrotas. 6 por la vía del knockout. Tercer asalto del combate. ¡Uh! Y está el jab de izquierda de Quiñones. La combinación de manos. ¡Ah, bueno! ¡No, que se lo estaban llamando de arriba! ¡Sí! ¡Saludado! ¡Ah, bueno! Así no. Tercer asalto del combate. Se le ve más cómodo a Muñoz. Ahora sí, ya implementando más movimientos sobre el ring. Pensando más qué mano va a tirar. Y eso pasa también porque Quiñones bajó mucho la actividad. Pleito pactado a 8 rounds. Título nacional colombiano, profe, ahí está Muñoz. Responde en las cuerdas, Quiñones. ¡Ay, ay, ay! ¡Escima! Tiene mucho público a respaldo. Le va a dar una regañada en la esquina, Quiñones. Sabino que va a ser eso. Sonó la campana. Nos vamos a la pausa y regresamos. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 coordinador. la estrategia debe de ser apuntarle al ojo. verdad? y, sí. tiene que ser con el Sharon, reagli, o con el cruzado. akin Otra vez, tampoco es pelea, sí, ¿no?. porque ya con un hombre que pone rodillas en tierra, que dice que no ve, o que tiene un problema, ahora el médico vuelve a revisarlo. Pero ya son tres veces en el asalto Claro Saca el jab de izquierda, Muñoz Encima falla la derecha Llegó bien esa izquierda Ahora la derecha con potencia Pasamos la mitad del asalto Otra vez la izquierda de Muñoz Está apurado Muñoz Como que quiere salvar el round Un round que ya lleva abajo Una caída donde ni hubo golpe Él sabe que está perdiendo el asalto La derecha limpia de parte de Luis Quiñones Sí, los rectos a la cara Ha cambiado sustancialmente cuando primero Se iba por los curvos Ahora está tratando de conectar el 1-2 Pero se llevan sus recuerdos De parte de Muñoz 5 de sus últimos 7 combates Ha ganado por nocao de Quiñones Sí A pesar de todo está metiendo muy buenas manos Muy buenas manos No, está encima Claro Entonces hasta qué punto Hasta qué punto contamos el 10-8 acá Porque al margen de la caída Puede ser 10-9 Puede ser 10-9 Y sí Yo pienso que sí Es más Regresamos Regresamos Se activó Perú Carlos Rodas nos saluda a la familia Rodas Florian el gran Napoleón Graciani también se activó vámonos entonces para el séptimo asalto de la pelea revisamos la tarjeta del profe Carlos Irustá como lo habíamos hablado por ahí 10-9 para Quiñones, porque más allá de que hubo una cuenta, también es cierto que Muñoz tuvo una actitud muy positiva y se dio muy bien sobre el final era una pelea extraña porque esta historia de haber puesto la rodilla en tierra dio la sensación de que no quería o no podía seguir peleando y sin embargo ahí está me comentaba Julius Profe que fue una cuestión que él no veía por la sangre que tenía dentro del ojo y pues prefirió poner rodilla al piso, que le limpiasen para terminar bien el round catafixió un punto como decimos, por seguir adelante en la pelea pero es mejor regalar un punto a que te lo quede claro porque sin ver no sabe dónde vienen los golpes sí porque fue absolutamente voluntario de la rodilla y esto está demostrando que el hombre está más que en pelea ¿no? Jesús Tumán se reporta familia Guzmán Chabletes de Veracruz familia Guzmán cativa de Tampico México y va con el jack de izquierda a la hora a la derecha Muñoz José Muñoz de Venezuela 1.30 restante en el séptimo asalto pleito pactado a 8 esa izquierda de Muñoz y la derecha y sigue estando más activo y antes muchos golpes de Muñoz se quedaban en el aire pero ahora que Quiñones está más parado está teniendo mucha precisión le voltea la cabeza con el jack le ha metido sí, sí, sí le ha metido manos muy sólidas Muñoz vámonos entonces a la recta final de este asalto profe aquí está Muñoz de nuevo se está a la izquierda ahora mucho más preciso más en el centro del cuadrilátero del combate aunque Muñoz trata de llevarlo contra las cuerdas eso ya es una tortura izquierda rápida de parte de Quiñones cuidado izquierda los golpes a los costados recta final del asalto intercambio cuartíferos ahí está Loperco último 10 segundos y termina el round gracias a toda la gente que nos está acompañando esta noche de boxeo en ESPN knockout José Matos también ya activado desde México Mónica Jiménez desde Buenos Aires saludos a todos los porteños profe muy bien ustedes el trabajo de Muñoz bueno me dio la sensación de que Muñoz no exagerando un poco pegó todo lo que tiró exagerando y Quiñones al final logró meter muy buenos apercas que lo vi mucho más efectivo Muñoz como tarda esa esquina por ahí profe enséñanos cómo está su tarjeta 10 9 para Muñoz que sigue arriba para mí 68 65 la tarjeta del profe Carlos Irusta así es desde larga distancia Luis Quiñones cuidado le metió una derecha cortito ahí Muñoz falla el cruzado de izquierda Luis Quiñones esto es ESPN knockout en vivo y directo desde Barranquilla a Colombia misma tónica de Muñoz abriendo con el llame y después disparando con solidez con la mano derecha mariales este último round o pones toda la carne en el asador o sos más estratégico sí y creo que quien está tratando de ir ya con todo así enfrente pero no le está alcanzando es Quiñones ya le vemos un poquito más de boxeo pero está desgastado y también cuidado me está molestando mucho el agua que se ve en las esquinas porque cada que pasan por ahí los boxeadores se respalan el referee puede parar la pelea para pedir que la limpien el uppercut cortito de parte de Quiñones lo repite incluso ahí en el centro del ring mira como se resbalan es increíble siempre llega un poquito antes Muñoz es una pista de patinaje no imagínate como te asientas en los golpes como caminas en puntas y en cualquier momento puedes resbalarte hace que cambies todo tu boxeo no pero puede haber una caída ahí está tienen que subirse a darle una trapeada a ese ring solteó protector bucal protector bucal la gente protesta automáticamente octavo asalto de la pelea aquí está Muñoz se cayó y es lo que decíamos no hay caída pero esto y noto también que se se cae está festejando pero es un resbalón le está marcando caída se acabó la pelea señores y quiero ver de nuevo eso Mariales yo también ¿qué fue lo que pasó ahí realmente? si se tardó el referee en marcar y de donde se siente dolido o se ve dolido es de la pierna tengo que ver eso de nuevo estábamos hablando de las posibles lesiones con un boxeador que no hay bala no sé si fue el caso pero quiero ver de nuevo si si hay que verlo de nuevo la imagen ahí por favor porque estábamos hablando casualmente de que se podía generar una situación de esta un deslizón una lesión no cae mal cae mal hay dos izquierdas que le conectan si pero cae mal con las piernas hay una pierna que queda como cruzada y las dos izquierdas no son contundentes Mariales son izquierdas que llegan pero no son devastadoras además yo pensé primero que era un resbalón y el referí también lo pensó porque no le gustó profe claro o sea ese conteo fue de más de 10 fácil claro si porque le empezó a contar hasta después además distrajo un poco a mi por lo menos el hecho que cuando se fue para la otra esquina Muñoz se cayó él también en su festejo a mi se me desvió la atención hacia el hombre de pantalón blanco y lo que no vimos es que este hombre no está bien no no hay que ver qué pasó puede ser que hay una lesión de rodilla profe puede ser que hay una lesión de rodilla o una lesión de tobillo o algo más o algo más o se desvaneció por completo o se desvaneció sí y es que está tendido además está tendido le sacaron las botas todo no no revisemos lo que pasó en el round uno alguno de los mejores momentos de esta pelea puede ser por el título nacional colombiano profe puede ser algún caso de un deshidratamiento violento o algo así también porque de pronto como vamos a profe vamos a apoyarnos con Agus para que haga la conexión en Barranquilla claro y nos informe con precisión que es lo que determina el médico que está pasando porque nosotros estamos acá viendo lo que refleja la pantalla pero no Marco Pérez que está por allí también seguramente claro y además que era el octavo asalto de la pelea claro y trató de levantarse pero es que no se le veía mal lo que no podía hacer era levantarse eso es lo que me llama la atención pensando que se lastimó la pierna si a mí también a mí también me pasó igual pero esto ya no es solamente una cuestión de pierna porque si le sacan la bota lo dejan tendido y demás debe haber una cuestión de claro yo digo de agotamiento de deshidratación no porque profe hay un protocolo también cuando un peleador cae así que va a hacer todo un protocolo y poco a poco va viendo qué es lo que está pasando eso sí porque vas en caliente como médico vas en caliente a revisarlo qué está pasando tenés una idea probablemente pero lo que tenés que hacer primero es sacar el bucal quitarle las botas ponerlo lo más cómodo posible pero Levi esto también da idea de que no fue solamente una lesión en la pierna porque si no su actitud del resto del cuerpo hubiera sido diferente si estuviera en una silla por ejemplo claro hubo algo acá que no 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 sabemos qué es para la que no hacía nada pero da la impresión que va más allá de haber caído aquí está profe de nuevo el octavo asalto de la pelea ahí lo lo conecta bien Muñoz ahí lo está conectando muy bien sí lo conectó mucho también esto es cierto ahí lo está conectando con limpieza sí con contundencia ese uppercut llegó limpio de parte de Quiñones a Muñoz pero Muñoz seguía encima ahí está vean alguien empieza a derrumbarse casi solo sí hay algo en la pierna de atrás casi solo sí sí cayó mal creo eso ahora el problema es por la pierna o por un problema de incoordinación es otra cosa si se lo llevan al ambulante y le están dando oxígeno o aire y se lo llevan a la clínica no es que tenga un problema en la pierna solamente yo creo que el problema es que sufre como una especie de desvanecimiento y ahí cae mal porque si no ya se hubiera recuperado si fuera la pierna no estarían como están tantos médicos pero es que si es una lesión de rodilla igual tienen que llevarlo sí pero no no hubo golpe contundente no hubo golpe no vimos golpe contundente eso sí queda claro y la pierna o sea un problema en la pierna ya diría el profe de descoordinación o una lesión fue lo que causa que él pues caiga ¿no? ok que había un golpecito por ahí entremezclado pero no fue la causa sí me llama mucho la atención para llevárselo así ¿no? correcto sí me llama demasiado la atención que se lo vayan a llevar así yo me acuerdo de Orly Norris cuando cae con Tyson no sé si la comparación es buena cae sobre la rodilla y después le pusieron hielo que se dio bueno se pudo movilizar pero acá me parece que hay otra cosa bueno también un saludo para mi preparador físico Julio Mayarino que aquí estamos en San Juan Nacional este es un episodio de Moajó pero todas las personas que traen en mí nunca pierdan la fe de sus sueños hacia adelante gracias a Dios mío gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios ¿sí profe? en el tema de la deshidratación porque a veces uno no sabe si el boxeador llegó al peso bien o si llegó forzadamente y en un esfuerzo aunque la pelea es a 8 no es 15 como era antes ni demás a lo mejor para Quiñones también fue un esfuerzo muy grande digo yo porque esto no es solamente un problema de lesión yo creo que hubo una especie de desvanecimiento o algo así dice el reporte que nos llega desde Barranquilla que se lo van a llevar a una clínica por los golpes el médico dijo que es un traumatismo cráneo encefálico eso es algo serio que deben de tener un protocolo para proceder o sea una acumulación de golpes claro puede ser porque él cuando cae no impacta la cabeza así limpiamente no no para mí es como una especie de desvanecimiento que sufre por la forma en que cae señoras y señores antes de leer antes de leer el resultado de este combate para los presentes que se encuentran aquí en el estadio Elías Chewin de la ciudad de Barranquilla Colombia vamos a brindarle un fuerte aplauso a estos dos boxeadores a Luis el Guerrero Quiñones quien esperamos que se restablezca pronto y a José Muñoz de la ciudad de Barranquilla que grandes boxeadores que gran garra grandes peleas dejan el corazón aquí en este cuadrilátero ahora si vámonos con el resultado de esta pelea de este combate el ganador en el octavo asalto a los dos minutos 30 segundos por knockout es José Muñoz ahí está el ganador oficialmente declarado José Muñoz el título nacional colombiano superligero aquí en cuadrilátero boxing seguimos con la supremacía que engalana la ciudad de Barranquilla y queremos seguir enviando un abrazo a toda la gente en el Twitterlandia se ha reportado a Rubén Germes a Leo Yaes a Javier Minaglia también desde Ríos Argentina por allí también está el Coyac Silva siguiéndonos el cantero argentino sudamericano gran profesional siempre lo sigo con preguntas pero ocupate qué gusto amargo qué gusto complicado porque este tiempo